Nosotros hemos estado cumpliendo con una demanda de acción popular interpuesta hacia el gobierno municipal de Cobija donde hemos estado trabajando permanentemente en la colocación de iluminación LED en estos lugares hemos estado reponiendo también los postes de alumbrado público que han sido afectados durante la época de la inundación y haciendo algunos cambios en el tema de lo que es el cableado para esta zona sin embargo estamos a la espera de que pronto podamos contar con más de 2.000 luminarias que hemos licitado para la adquisición lamentablemente en la primera convocatoria se declaró desierta la convocatoria porque ninguna de las empresas que había presentado sus propuestas cumplía con los requerimientos que exigía mínimamente el gobierno municipal de Cobija había varios errores que eran insubsanables, que no se podían subsanar entonces nos vimos en la necesidad de tener que declararla desierta y publicarla nuevamente esperemos que durante este periodo que son 15 días hábiles 15 días hábiles nosotros tengamos empresas que presenten su propuesta de una mejor forma, de manera seria y no perjudicar a nuestro municipio con presentación de propuestas que no van de acuerdo a lo que nosotros exigimos y pedimos claro que sí, la otra opción es lo que estamos haciendo permanentemente comprando pantallas de alumbrado público que las venimos haciendo permanentemente si usted revisa las redes sociales o pregunta a los presidentes de barrio hemos estado ingresando en el barrio Copacabana, hemos estado ingresando en el barrio García Linera ahora que hemos ingresado en el barrio Progreso, hemos ingresado en el barrio 27 de Junio hemos ingresado en varios barrios colocando 5, 6, 8, 10 pantallas hemos llegado inclusive a la comunidad 17 de Mayo con más de 10 pantallas de alumbrado público que no tenían bueno, hoy la comunidad 17 de Mayo tiene energía eléctrica tiene un punto Entel allá, una antena de Entel para poder tener señal de telefonía móvil y también tiene ahora lo que es el sistema de alumbrado público en la comunidad 17 de Mayo créanme que no nos hemos descuidado, solamente que el municipio es tan grande tenemos más de 80 barrios que 5 luminarias por barrio seguramente no le hace pues mella lamentamos mucho que en la anterior gestión no se haya podido conseguir una mayor cantidad de alumbrado público de pantallas de alumbrado público en esta gestión nuestra alcaldesa, la licenciada Ana Lucia Reis está comprometida en mejorar el sistema de alumbrado público y también en la misma gestión nuestra alcaldesa